Buenos días, agradeceros la presencia y hemos convocado esta rueda de prensa para hablar del inicio del nuevo curso político en las Cortes Generales de España y en el del Gobierno de España. Como saben, esta misma semana en el Senado, soy senador, ha empezado el nuevo periodo de sesiones en el Pleno del Senado, acto de enorme simbolismo político, dado que el presidente del Gobierno ha querido dar importancia a nuestro Estado autonómico en este momento de cogobernanza, de gestión conjunta de la crisis. Y es que, precisamente, es importantísima la colaboración entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, como simboliza los gobiernos de María Chivite y de Pedro Sánchez. Quiero poner en valor, antes de hablar de las nuevas leyes y de los presupuestos generales del Estado, la gestión que ha hecho el Gobierno de España durante la pandemia, puesto que ha priorizado las vidas humanas sobre la economía, de ahí los importantes estados de alarma que hemos aprobado y las distintas prórrogas. Pero, incomprensiblemente, el Partido Popular y UPN, junto con Vox, votaron en contra, demostrando una gravísima irresponsabilidad. Y queremos destacar el enorme escudo de protección social que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha afectado a miles de navarros. Estoy hablando de ERTE, ayudas a los autónomos, préstamos ICO o el ingreso mínimo vital. Por poner dos cifras, porque estamos hablando de personas humanas, más de 19.000 trabajadores navarros han percibido ayudas por los ERTE en Navarra. Y casi 19.000 autónomos navarros han recibido ayudas por cese de actividad. Las políticas de Pedro Sánchez en Navarra son también muy importantes. En este periodo de sesiones se van a aprobar importantísimas leyes que van a afectar a todos los españoles y a todos los navarros. Y quiero aludir a las mismas. La semana que viene el Consejo de Ministros va a aprobar la Ley de Memoria Democrática y la va a llevar a las Cortes Generales. También se van a aprobar durante este periodo de sesiones la supresión de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y, por lo tanto, los trabajadores navarros recobrarán sus derechos. Nuevas leyes educativas de formación profesional. Y también se van a lanzar nuevas leyes en materia de ciencia, vivienda o la Ley Orgánica de Igualdad de Personas LGTBI y no discriminación por razón de orientación sexual, ley muy importante. Pero no solo el Gobierno va a lanzar importantes proyectos de ley, sino que ya las Cortes Generales estamos trabajando en importantísimas normas que también afectan en el día a día de los navarros. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que se tramitará en la comisión que presido, donde vamos a reconocer el derecho a ejercer la última libertad. Esa libertad también van a gozar los ciudadanos navarros. E importantes impuestos como las tasas Tobin o Google, grabando las transacciones financieras y el comercio digital como medida también para proteger los comercios físicos navarros. Son medidas que vinieron en el programa electoral del Partido Socialista y, como somos un partido con capacidad de gobernar y de transformar, van a cambiar la vida de los ciudadanos navarros. Otros partidos se limitan a hacer ruido, buscan desesperadamente el protagonismo personal, pero no pintan nada en la adopción de las decisiones reales. Se definen como progresistas, pero en plena crisis solo les oímos hablar no de salvar vidas, sino de competencias, transferencias y, además, con iniciativas tan sectarias que no obtienen la aprobación de la Cámara. Pero, sin duda, la ley más importante, como adivinará, será la ley de los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de unos presupuestos que son mucho más importantes que los de cualquier otro momento, porque son los presupuestos generales de la reconstrucción económica. Recordemos, 140.000 millones de euros a invertir en seis años. Por lo tanto, estamos hablando del futuro de varias generaciones. No van a ser unos presupuestos de partido, sino van a ser los presupuestos de país. En ese sentido, hemos de recordar que, en cuanto a las inversiones, se establece una condicionalidad. Una condicionalidad en el gasto, en infraestructuras, en políticas que sean coherentes con las políticas de la Unión Europea. Me estoy refiriendo a la transición ecológica o a la transformación digital. Y es el presupuesto general del Estado el instrumento para desarrollar estas medidas. En este sentido, quiero resaltar que estos objetivos comunitarios son esenciales para la economía navarra y para la recuperación de la economía navarra, puesto que, si hablamos de ecología, en Navarra un sector muy importante son las energías renovables. Pero también estamos hablando de infraestructuras que consideramos esenciales para Navarra, para su financiación, proyectos como el centro de inteligencia artificial o infraestructuras sostenibles tan importantes como la financiación de la segunda fase del canal de Navarra o el tren de otras prestaciones, que no olvidemos, es un tren que también lleva mercancías. Estamos hablando al eje mediterráneo y al eje atlántico y, por lo tanto, la competitividad y la sostenibilidad medioambiental de las empresas y del transporte navarro. No es el momento de sacar rédito cabalgando a los lomos de la crisis, sino de la unidad. Y quiero hacer un llamamiento a las demás fuerzas políticas. Y, en singular, quiero hacer un llamamiento respecto a los presupuestos generales del Estado a UPN. Discrepamos en muchísimas cosas con UPN, pero siempre hemos coincidido en el marco institucional de Navarra. Y, seamos claros, recientemente hemos aprobado conjuntamente la ley de símbolos de Navarra. Y también coincidimos, por qué no decirlo, sin ningún problema en que queremos generar riqueza y prosperidad para Navarra. Por ello, les pedimos que, si verdaderamente apuestan por el canal de Navarra, su segunda fase, que tanto lo aluden en las Cortes Generales o el tren de altas prestaciones, deben de aprobar los presupuestos generales del Estado en las Cortes Generales o, por lo menos, no obstaculizar su aprobación. Les pedimos que sean coherentes con lo que dicen y hacen en Navarra. Si han votado favorablemente al Plan Reactiva Navarra, donde se incluyen estas infraestructuras, deben votar favorablemente o, al menos, no obstaculizar los presupuestos generales del Estado, que es donde se establece su financiación. No entenderíamos que sus desavenencias internas les llevaran a tener estrategias contradictorias en Navarra y en Madrid. Y eso perjudicaría, entenderíamos, además, a los ciudadanos navarros. Creemos que es el momento de los partidos de Estado y de los partidos de comunidad. En realidad, corresponde a UPN decidir si financia lo que apoya a Navarra o continúe la estrategia de los partidos que se autoexcluyen en España. Les pedimos que dejen de recibir ya palmaditas y aplausos por parte de los miembros de Vox y que se centren. Que apoyen o, por lo menos, no entorpezcan la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En caso contrario, cuando digan que defienden a Navarra en el TAP o el canal de Navarra, no serán creíbles porque no votan a favor de su financiación. Muchas gracias.